¡Suscríbete al canal! ¿Vean? Tiene un switch para que abriñen los ojos y una agarradita aquí, pero sí, este esqueleto es literal de mi tamaño, vean eso, está enorme, bueno, no está enorme porque yo no estoy enorme, estoy bien champardita, pero este 5 pies es de mi tamaño, entonces vean, si lo siento, estamos literal del mismo tamaño, a lo mejor este está un poquito más grande que yo, pero sí, tenía muchas ganas de comprar uno de estos, de hecho quiero comprar otro par, pero por lo pronto compré este, y la verdad es que es súper divertido, me lo llevé de hecho a la tienda y fuimos de compras y así, y lo he traído en mi carro, me encanta, me ha encantado, estoy fascinada con este. Y este lo compré en Home Depot y me costó $30, estaba en $29.29 y les digo, quiero comprar más, pero pues obviamente $30, este, pues ahora sí que he comprado otras cosas y ya no he comprado más, pero por lo pronto ya tengo uno y les digo, sí quiero más, pero es un esqueleto, literal un esqueleto, y pues es un esqueleto para Halloween, pero lo quería, y oye, escuchen el tronido, pero es porque donde se le pueden acomodar los huesos y así, pero me encanta, está genial, y pues por fin tengo uno, entonces bueno, pues es este, el esqueleto, y bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es este, este de hecho lo habrán visto en un video el año pasado de, si es como un cuerpo, pero realmente este lo vieron en, seguramente en el video de Halloween, de mi decoración de Halloween, lo puse por mi puerta, y son unos bebecitos, vean, estos, dice aquí, ay, dice la marca, pero la verdad es que ni le alcanzo a ver, pero son del 2014, y bueno, son unos bebecitos como tipo zombies, y vean, estos están así como que se están mordiendo uno al otro, vean, este le está mordiendo el dedo a él, es una niña y un niño, son como que los gemelitos, pero es este, un solo cuerpo, esto tiene como que dos camisas, y me encantan, me encantan, es, me encanta esta figura, esta, yo la compré el año pasado, se la compré a una persona, realmente yo no la compré, este entienda, este me lo dieron en 25 dólares, lo cual se me hizo súper, súper, súper barato, porque esta figura, eh, cuesta alrededor de 50 dólares, como 45, 50 dólares, entonces, ah, y ahorita, como esta ya no la venden, esta es una figura que, ah, ya es retired, obviamente, pues, cuesta más, la venden por más en eBay, así, y vean, tiene como que, está bien perfecta, vean, tiene los ojos así muy amarillos, tiene los dientes, vean, tiene como que las mordidas, y los dientitos en las mordidas, la camisa como rota, vean, así como que si, como en puras mordidas, está bien padre, entonces, bueno, pues, ah, y el siguiente que les quiero mostrar es este, y vean, este es una ardilla, y es como un tipo ardilla zombie, esta la compré el año pasado en Michaels, esta, ah, creo que también la, la, es posible que la hayan visto cuando vieron ese, pero, dije, se las voy a mostrar porque está bien padre, y creo que esta nunca se las mostré el año pasado cuando la compré, pero esta me parece que estaba como en, ay, no me acuerdo si estaba como en 40 dólares, pero yo la agarré en oferta, me parece que en 15 o 18, algo así, entonces, me hizo buen precio, y esta fue en Michaels, y me encanta, vean, es una ardilla zombie, está súper padre, fancy, one friend, y vean, trae un acorn, y vean, sus ojos súper rojos, y trae así como que si se le verán los huesos, donde está así como que tipo, eh, como, como de zombie, está bien padre esta ardilla, entonces, bueno, pues, agarré esta, y esta me gusta mucho, entonces, bueno, pues, esas dos las agarré el año pasado, y este año, pues, dije yo, quiero comprarme aunque sea una cosa, porque no he encontrado realmente muchas cosas que me hayan gustado este año, eh, entonces, mi decoración este año, de hecho, ya casi voy a subir el video, si es que no lo subo, si es que no lo vieron ya antes de ver esto, ah, pero, dije yo, quiero algunas, este, algunas decoraciones, un poquito más como que de miedo, porque las que tengo no están muy de miedo, siento que no están muy de miedo, eh, y fui, y encontré este bebé, vean, este, este lo compré en Spirit Halloween, y este me costó 42.99, 43 dólares, de hecho, todavía no les quito la etiqueta, y es de los zombie babies, tenían varios, ah, como la, con arañitas, así de verdad, pero a mí me encantó este, vean, está como que mordiendo una mano, como es un bebé zombie, y me encanta, me gusta muchísimo, de hecho, tenían una niña también que me había gustado para la niña, tenía la cabeza así como chiquita, así como que, ay no, se me hace como que no estaba bien hecha, y este sí, este está como que más del tamaño de un bebé, y me encantan sus ojos, y me encanta sobre todo su boca, creo que su parte favorita es su boca, vean, lo tiene como que bien real, bien de miedo, y pues les digo, se está comiendo así como que un postrecito, jaja, una manita, jaja, pero está súper padre, y este les digo que lo acabo de comprar en Spirit, así se llama la tienda, ah, este lo acabo de comprar en Spirit, y pues sí, está bien padre, entonces ya tengo como que los bebecitos, voy a mover la ardilla para que vean, para que vean los dos bebecitos juntos, entonces, este, quiero ponerlos, no sé si en una cuna o qué, pero, ah, ya tengo así como que este y este, y quiero comprar más, pero les digo, cuestan como casi 50 dólares, ya con taxes me salió como 48 dólares, entonces, como que, oh, le pienso para comprar otro, bueno, al menos yo, jaja, pero sí quiero coleccionar más, si no este año, pues a lo mejor el año que entra, eh, puedo, puedo comprar más para que mi colección crezca, y bueno, aparte pues tengo mi ardilla, que está bien bonita también, ¿verdad Fancy? Sí, sí, ay, Fancy está buscando su lugar, y vean, vean, está buscando su lugar, porque lo tenemos ocupado, vamos a quitarlo, porque Fancy ya quiere ir a su lugar, sí, ese es su lugar, este es como que oliendo, quién se sentó aquí, y por qué, ya, tuve que moverlos, pero sí, estos son mis bebés zombies, estoy súper contenta de tenerlos, la verdad, me encantan, yo sé, están terroríficos, pero están bien bonitos para mí, o sea, padrísimos, y pues, sí, esos son como que mis nuevas atenciones, les digo, ese ya lo tenéis el año pasado, pero, ah, realmente no se los enseñé, porque cuando lo compré, fue así como que, o fue el año antepasado, a lo mejor fue el año antepasado, la verdad no recuerdo, la verdad no recuerdo, porque el año pasado, pues ya ven que no celebramos mucho Halloween, porque, por todo lo, lo de la pandemia y eso, ah, entonces, claro que por eso fue que no lo grabé, pero sí lo compré, este año pasado, ese no lo acabo de comprar, pero me encanta esta figura, entonces dije, vale la pena mostrárselos, está padrísimo, y pues sirve que se los muestro junto con este otro bebé creepy, pero sí, estos son mis bebés, super cute, pero bueno, déjenme saber cuál es su favorito, si este de los gemelos o este del bebé comiéndose su postre, a mí me encantan los dos, la verdad, ni siquiera sé para dónde inclinarme, los dos están así como que super cute, pero bueno, los quiero y hasta la próxima, bye mis hermosos.